¿Qué es la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción? Sin embargo, la situación de emergencia nacional nos debería obligar a cambiar este enfoque porque si bien la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción son fundamentales, lo es más la lucha contra la pandemia del COVID que se encuentra en sus picos máximos de contagios y muertes con todas las camas UCI del país saturadas y largas y dramáticas listas de espera de decenas de personas que lentamente se van ahogando. La primera oferta de campaña por la que debemos medir a los candidatos no es conceptual, sino eminentemente práctica. ¿Quién ofrece una estrategia más seria y realista y es capaz de rodearse de la mejor gente para frenar el coronavirus? Es decir, ¿quién se muestra como un mejor gestor en este apartado crucial? Lo segundo que corresponde a cada candidato es reconocer que aunque lograron clasificar a la segunda vuelta, no lo han hecho con un respaldo social masivo, sino con una votación bastante escuálida, con cerca del 70% del país en la orilla contraria, con apoyos que con suerte les hubieran permitido entrar cuartos en las elecciones anteriores, algo que no puede calificarse como un triunfo rotundo, sino casi como una advertencia del electorado. Lo tercero es emprender una política de alianzas que nos garanticen un gobierno estable con unos mínimos de consistencia y solidez, comenzando por esos 44 votos de parlamentarios que evitarían un nuevo y extremadamente destructivo proceso de vacancia presidencial. La democracia y la lucha contra la corrupción son fundamentales y desde esta ventana siempre han sido defendidas y lo seguirán siendo, pero el Perú necesita estos primeros gestos concretos, tangibles, urgentes, para comenzar a evaluar a los dos candidatos de los que saldrá nuestro próximo presidente. Gracias por ver el tema.